¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. Explícanos, ¿qué hicieron hoy en el taller? Bueno, hoy vimos en el taller hay diferentes formas de cómo obtener la energía. En este caso tenemos el panel para obtener energía sobre el sol. Este panel se tiene que acomodar de sur a norte. Ok. De sur a norte y que tenga un grado, que tenga 30 grados. De inclinación, ¿verdad? De inclinación. Perfecto. Y eso después, ¿quién más me puede explicar? ¿Y eso a dónde va? ¿A dónde lleva la energía? ¿Y la batería para qué nos sirve? ¿Quién le sigue? ¿Quién le sigue? La batería sirve para recolectar la energía a lo que recoge el panel. A ver, ven para acá, explícanos bien. ¿Quién le sigue? La batería sirve para recoger la energía que recoge el panel. Ok. Junto al... ¿Al controlador? El controlador que controla cuánta energía se mete en la batería y si ya quedó cargada, ya deja de producir energía y esa energía la libera. Órale. Oye, ¿cómo podemos utilizar la energía de la batería? Ah, pues cuando pasa una nube o no hay luz solar. Sí. Pues esta, la batería usa la energía que reserva. Oye, ¿y de la batería yo puedo conectar a la batería directamente mis aparatos o necesito algo más? Pues, necesita saber los watts que necesitan los aparatos para saber cuáles puedes conectar a la batería. Y por ejemplo, si tengo un aparato que necesita corriente alterna, ¿cómo le hago? Ah... Conectarlo. Conectarlo al controlador de carga. ¿Y este rojo qué es? Ah, pues es el inversor. El inversor, exactamente. ¿Y para qué nos sirve el inversor? Sirve para conectar este aparato. Exacto. Entonces la energía viene de acá y de ahí ya se va mi computadora, ¿verdad? Sí. Perfecto. Sí. Unas palabras finales. No. ¿Les pareció difícil? No. No. ¿No? ¿Creen que puedan hacer eso en casa? Sí. No. 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 No.